La maestra Delfina conoce la situación actual del sistema de educación en el Estado de México. Como docente y funcionaria, conoció las limitaciones a las cuales se enfrentan millones de niños y jóvenes mexiquenses al tratar de estudiar. Los gobiernos estatal y federal impusieron una reforma educativa que excluya a los profesores de la formulación del diagnóstico y soluciones en el sistema educativo. Por tal motivo, la maestra Delfina se ha comprometido a revisar la mal llamada reforma educativa y garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La maestra Delfina, junto con autoridades, docentes y padres de familia, delineará el plan para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza en el Estado de México. Por su parte, los maestros tendrán garantizados todos sus derechos y no perderán ninguna prestación. Por el contrario, tendrán mejores sueldos y mayor seguridad social. Se mejorarán las instalaciones educativas. El gobierno destinará recursos con transparencia y honestidad para dar mantenimiento a las escuelas y se eliminará el pago de cuotas que el gobierno ha solapado e incluso promovido, transfiriendo su responsabilidad como garante de la educación a miles de padres que día a día luchan por el bienestar de sus familias. Por otra parte, en todos los planteles de educación básica habrá alimentación suficiente y nutritiva para los estudiantes y estimular así su aprendizaje. Se otorgarán becas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de familias de escasos recursos. Del mismo modo, todos los estudiantes de preparatoria recibirán una beca mensual. Ningún joven que desee ingresar a la universidad será rechazado. Habrá 100% de inscripción a todos los estudiantes de nivel superior. Esto implica que tendrá más presupuesto la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, se crearán nuevas universidades públicas en cada uno de los municipios y regiones del Estado de México. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. La maestra Delfina, padres de familia y maestros del Estado de México con educación lograrán la transformación. La esperanza se vota. Este 4 de junio, vota por la maestra Delfina. Vota por Morena.